Pide a NDH revisar ley de seguridad interior. Revisa derechos humanos penal de Texcoco tras intento de motín. Activa un protocolo de la FIO para protección a migrantes hondureños. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas en México, Jan Yarab, solicitaron a la Cámara de Diputados redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en la Ley de Seguridad Interior. Se estima necesario revisar el caso de esta ley, misma que vulnera derechos humanos no ha tenido una incidencia efectiva y notoria en la materia que pretendía regular y cuyo contenido debe ser revisado, señaló el presidente de la Comisión Nacional. Durante la instalación de la Comisión de Derechos Humanos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que presidirá el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, ambos presentaron la agenda legislativa que proponen para la Cámara Baja, en donde otro de los puntos en los que convinieron fue legalizar la interrupción del embarazo por elección y el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisó el penal de Texcoco luego de una serie de disturbios provocados por un intento de motín y en donde intervinieron decenas de policías estatales. Gregorio Matías Suarte, visitador general de esta comisión en el Estado de México, dijo que entre las demandas principales de los reos y sus familiares están el cambio de penal y la sustitución de algunos de los mandos dentro de este. Luego del diálogo con el personal de Derechos Humanos, los familiares de los internos que estaban reunidos fuera del penal se retiraron. Respecto a la caravana de migrantes hondureños que se dirige a los Estados Unidos, le informo que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, anunció la activación del Protocolo de Actuación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, para brindarle protección y acompañamiento a personas migrantes hondureñas que se dirigen en esta caravana hacia los Estados Unidos. Explicó que con la activación del Protocolo de la FIO para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Migración, se coordinan esfuerzos con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, la Procuraduría para los Derechos Humanos de El Salvador y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, para brindar protección a los migrantes hondureños. Indicó que en el momento que lleguen a la frontera con México, ya la Comisión Nacional hará lo propio porque lo que se busca es asegurar la vida, la integridad y que se garantice la seguridad de las personas que participan en esta caravana. En torno a las advertencias hechas por el presidente estadounidense Donald Trump, el defensor del pueblo dijo que todo Estado tiene derecho a ejercer su soberanía y dentro de su soberanía caben las políticas migratorias. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.